Señoras y señores, Ranked 2 vs 2 contra unos desconocidos. ¡Por fin! Es que, madre mía, es lo que cuesta, ¿eh? Madre mía. Que últimamente no hacemos nada más que encontrarnos a gente... Iba a decir conocidos. Conocidos nuestros, porque vamos. Sí, pero que otra cosa. Que nos buscan y todo. Increíble. Entre suscriptores... Dime. Estos son los de antes, ¿no? El Otomano y el francés de antes. Ni idea. No me he quedado con sus nombres. No me he quedado con sus nombres. No sé nada. No me he quedado con sus nombres. Pues eso, que tienes a la gente que intenta snipear. Mal hecho, por cierto. Tienes a la gente que a lo mejor intenta hacer nuestras estrategias, ¿no? Suscriptores y tal. Y es que al final está plagado. Y yo no sé si luego también es por las horas en las que acabas jugando y demás. Que dices, joder. Como, quiero un poco intimidad, quiero sentir... Entre todo el mundo pendiente es una de, tío, loco. Loco. O sea, tenemos una vida, ¿no? Imagínate que, yo qué sé, tú campearas en la puerta de la casa de Cristiano Ronaldo y cada vez que sale a comprar el pan tuviera que hacer un 1 vs 1 contra ti o algo, tío. Sí, sí. Está igual. Ah, este es el mapa sin ruta. Ojo, ¿eh? ¿Otra vez? Sí. Esto a mí me viene de puta madre, ya sabes. Catedral. Catedral al canto. Vosotros se hayáis asfixiados sin ruta comercial. Vergüenza os tendría que dar. Por llevar ahí civis roñosas. Poco serias. Dios mío. Me hago aquí 90 de madera. Y tan tranquilo. Voy a hacer una cosa. Voy a meterme el mercado y voy a meterme caza. Perros de caza. ¿Por qué? Porque puedo. Hostia, que me estaba peleando aquí el rastreador nativo. ¿Qué cojones, tío? Venga. Chúpamelo un poco. Me está intentando pegar, tío. Me está intentando fucking pegar. Vale, no sé. Yo ya he hecho lo que quería hacer. Ahora sigue intentando tocarme la polla. El tesoro ya es mío. Si me pillo ya ese perro... Si mato ese perro y me pillo ese lote de carne de liebre, pues... Sí, sí, sí. Me puedo pasar así rapidito. Venga, vamos. ¿Qué pasó en el minuto? Dos cuarenta y... Ocho. No ha sido tampoco tan rápido como podría haber sido, pero... Pero venga, vamos a decir que no ha estado mal. ¿Qué tiene? Un otomano. Un francés. Vale, el francés a lo mejor vuelve a raidear intentando ganar tiempo. Y el otro se saca luego ya en tercera cartas de espagis y ese tipo de cosas. Intentando ser relevante. Pues... No sé, a lo mejor cambian de strat. Viendo que antes... Antes fueron obuses y qué más era. Obuses, espagis y camellos bereberes. Sí. Y luego el otro... Nada, caballería. Y no le he dado tiempo a más porque... Te aniquilamos. Vale. ¿La FB? Aquí, por ejemplo, delante mía. ¿Tienes alguna mina? No sé. Un poco más. Ahí no soy yo. ¿Dónde estás tú ahora, por ejemplo? Estaría bien también. Voy a sacar un poco más de madera. De caza en principio vamos bien. A ver, revisa las barajas. No sé que hayan cambiado algo, pero... El Otomano tiene pinta de que sigue yendo a tercera. Por recursos en tercera. Puede que FF hasta de cañones si le dejan. Y el otro... Nada. Pues en segunda... Son los mismos tiradores, caballería... Algo así. Vale, yo voy ya para allá. Pasamos al otro lado. Venga. Venga. Pues nada. Vamos con enorme strat. Correcto. ¿No podrías construir un poco más pegado a mí? Pregunto. Puedes hacerlo todavía más pegado, ¿eh? O sea, tú no... No te preocupes. O sea... Si nos conocemos, tío. Ya está. Vale, bien. Vale. Pues... Diez insurgentes. Madre mía. Qué taimeo con este rollito, chaval. Qué taimeo. De dioses. De dioses y de dieces. Correcto. Hola. ¿Cuál es la hoja? Estoy en camino. Cazadora. Cazadora. Sí. Construy cazadora. Construy cazador. Sí. Así será. Cazador. Estoy cazador. Hola. Vale. Pues de momento todo bien y teniendo en cuenta que... ¡Ojo! ¡Me rusean! ¡Me rusean! ¡Me rusean! Nada. Yo creo que no... No les va a salir bien porque ahora mismo me meto aquí un poco de... De telita. Mira, 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 mira. Hola, amigo. No, ahora quieres correr. Ahora quieres correr, hijo de puta. Tengo lobos, a por ellos. Ah, este va a pillar el obuses, tío. Y el mosquetero también, mira, mira. Vaya descontrol de la vida que tiene. A la mierda. Hay callería. Venga, 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 venga. O sea, los obuses mal protegidos y encima rodeados por milicias e insurgentes, tío. Nada. Ha salido, le ha salido carísimo. Le ha salido carísimo. Que no quiero darle a la B, coño. Que te tires a tu puta mierda, tío. Joder. Con la caza. Venga, vamos. Venga, vamos, hostia. O sea, eso sí, me he quedado un poco hecho mierda, pero bien. Venga, tú decías, ¿dónde vamos? Demasiadas monedas. Y ahora mismo a lo que voy es a cazar. Tú te has quedado solo, básicamente. O sea, yo para limpiarme esos obuses me he quedado sin insurgentes. Vale, tienen la FB aquí, ¿eh? Y están sacando caballería. Tira para atrás. Sí, sí, sí. Vale, bien, si no, sí. Sí, pero eso tampoco es como para... ¿Sabes? No, pero yo toco tanta base al obuse con un tiro y un muerto. Ahí vienen, ahí vienen. ¡No, que me pillan los obuses! No, los refuerzos, joder. Venga, venga, no pasa nada. Tienen muchos obuses. Vale, eso lo haces. Recorrer, subnormal. Ah, ha pillado, ha pillado ahí, ¿eh? Vale, ahí está. Que me vas a venir tú con obuses, desgraciado. Te quito los mosqueteros. Y por lo menos has tenido ahí para maniobrar y tal. Vale, voy hasta que me dejen cazar tranquilo. Me meto el abrigo por si acaso. No quiero más sorpresas. Y bien, ¿cómo me quedo yo? Con 7.000 puntos, pero tú con 9.000... Casi 10.000. Bien, yo creo que bien. Mientras puedas conservar tu masa de obuses, cuyo... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Métele, métele, métele! ¡Ándale! ¡Ándale! No hay polla, ¿eh? No hay polla para esta gente. Voy a enviarme 5 aldeanos. Así me recupero todavía más rápido, más fácil. ¡Ándale! ¡Vayamos! Vale. Pues no sé, querrán remasear o cualquier cosa, sí. De momento la AFB la están perdiendo. De hecho yo me daría... No sé si me daría alguna vuelta. Es que como te llegué con la caballería... No, no, no. Caja la cabeza de la siguiente. No hace nada. No, sí. Están perdiendo los establos. O sea, esto es una pérdida de madera. Joder, ya me atacan otra vez. ¿En serio? Me cago en una puta. No, gíndete, sí. No me ha matado una leana aquí. Voy a dejar de sacar los buses. Voy a ir de tercera. Me están pelando con la mierda esta, tío. Me cago en Dios. Cuántos raideos de mierda. Bueno, venga, venga. Ahí, ahí. Joder. Venga, vamos. ¡Gínete, coño! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. Vale, seguimos cazando que con esto hay de sobra. Pero, joder. Vaya molestia, tío. Ganar, no. Pero molestar se les da bastante bien. Vale, pues nada. Tenía ahí eso. Me voy arriba con más. Ya está. Alguno más por aquí. Venga. Pues nada. Avancemos. Ahí viene el tesoro, ¿no? Bueno. Sí, voy a pillarme para la tercera rápido. Vale, yo seguiré emaseando aquí. Avancemos en tercera, eh. Ha subido tercera el otomano y... Vale, sí, 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 sí. Échate más para atrás, entonces. Échate para nuestra base. Ya les hemos pelado la base. Sí. Ahora vamos ahí vigilando un poco y tal. Yo, por lo menos, base de chinacos estoy haciéndome bien. Y de puntos... Joder, me he quedado un poco atrás, tío. En puntuación. Que no lo es todo, pero... A ver, venga. Once chinacos, eh. Esto es respetable. Vamos a meter aquí... Mira, qué coño. Vamos a espiar. Vamos a espiar. Creo que es el momento, ¿no? Sí, sí, vamos a ver. Envío falconetes ahora. Vale. Ahí está. Más caballería que voy a estar sacando. Vale. Espionaje en breves. Prepárate para ver dónde está todo. Tres. Dos. Uno. Vale. Aquí, vale. Tiene soldados por la derecha. Está cazando. El amarillo. Si me doy prisa, puedo pillarle por la parte de atrás. Unos cuantos trabajadores. Voy a intentar buscarle lo que tiene un poco más allá. Vale. Aunque me dejas aquí unos poquitos sin sur. Ándale. Listo para venir. Allámonos. A lo mejor si paso totalmente recto. Se da la cuenta justa. Vale. Voy a ir directamente a por lo que tenga por aquí. Mira, mira, mira. Ahí que deje de trabajar. Estoy listo. Ándale. Ándale. Estoy listo. Ahí está. Buena. Ya está. Eso bastará por ahora. Vale. Con mis falconetes podemos pusear, yo diría. Vale. Dale caña. Cuidado que te ha pillado. No, me ha pillado. Sí, pero bueno. Pues le peleo. Ya ves tú. Ahora mismo el tío estará en cualquier otro sitio. Es hora de meternos a por él. Venga. Vamos a por el francés, por ejemplo. ¿A dónde coño me voy a cazar a continuación? Pues coño. Ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Ya veo. Voy a... A ver si puedo meterle el slow. Lo voy a sacrificar. Otra puta vez. Sí, sí. Va a rentar, va a rentar. Venga, venga, venga. Slow y aniquilado. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, se ha quedado a cero. Ajo los falcetes, ¿eh? Ajo los falcetes que van a venir ahora. Vale. Tiro para atrás. Ya está. Esos buenos chinacos. O van cazando. Venga, pégale, pégale, pégale. Buenísimo está, buenísimo. Vale, muy bien. Pues la importancia del slow, señoras y señores. Literal. Alguno más por aquí. Vamos ya. Vale. Vale. Más. De momento ya hay uno que se ha quedado para el arrastre. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Más caza por este lado. Vamos a darnos chipotle. Preparándonos ya para un posible asedio. Se están portando más duro que la vez anterior. De puntuación estáis ahí los dos otomanos por encima. No tiene por qué. Tampoco puede sacarse tantos espagios como él quisiera. Y tengo más caballería por aquí llegando ya. Voy a enviar todavía más tropas al frente. Venga, 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 venga. Rápido, rápido, rápido. ¡Y falcetes! Vale, voy a ver qué me encuentro. Cuidado. Tienes también caballería enemiga. Voy a pillarle, voy a pillarle. No, 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 no. Espérate, con calma, con calma. ¡Has superpidado el TC! ¡Has superpidado el TC, vaya! ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Pero por error o por cabreo? No, que ha sido por error, porque si no se habría vendido ya. ¿Qué? ¿Por qué lo has prohibido? Pues nada. Cuidado que me separo de ti, eh. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Pégale con todo, pégale con todo. Muy buen escudo. Ya, 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 le llega a pegar, le llega a pegar. Ahí está, ahí está. Estos espagis caen. Que me cueste todo el puto ejército otra vez, pero... Asegúrate de matar la caballería. Pírate de ahí, pírate de ahí, ya. Pírate de ahí, ya. Se me ha quedado un... Bueno, vamos a infinito. Se me ha quedado uno bugueado. Dice que tengo todavía más tropas. Vale. Bueno, me ha morido ahí. Ha morido. Ha muerto justo lo... Ah, con esos chinecos ya ganamos. Lo justo. Y ahora vienen mis espagis. Vale, bien, 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 bien. Joder. Vale, ahí está. Es que tengo una masa de buses. No, no, ya, ya se ha quedado todo. Lo típico, lo típico. Vale, ¿qué más? Por mi parte, nada más. Yo de aquí en segunda edad he terminado. Ah, el francés sigue jugando. A ver. Pueden estar mínimamente motivados porque yo estoy en la mierda en puntos. Ya he perdido todo el army. Demasiado, demasiado, demasiado desgaste ya. Fíjate que muchas veces en diversas partidas, pues a lo mejor se me desgasta el ejército. Tengo yo el early, tú tienes el late. Pero yo creo que aquí, yo no sé si es la partida en la que más he puesto el pecho en mi puta vida. Es que continuamente, todo el rato, escudos, la caballería, el meter el slow well. Me cago en Dios. Atento que vienen esos pases, ¿eh? Entramos ya. Pero vamos, está dentro. Tengo cinco tiradores más que van para allá, pero vamos, como si nada con todo lo que tiene ya. Vente, vente, vente. Voy a seguir reventándole casas al francés por aquí. Vamos a hacer sobrecarga, vamos a hacer sobrecarga. Tira con todo, tío. Si llego en nada, llego en nada. El carro está casi y voy. Ya está, 40 alimentos. Es que el chipotle se nota. Vale, me cuelo por atrás. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal, abusos? Ya te digo, si ya lo tienes, si ya este tío no puedo hacer nada. Y ya está, ya está. Si querías un poco de ahí rollo desmoralizador de entrar por los dos lados y tal. Ah, ya está, ya está. Pues eso, tío. Cómo he sufrido, quiero ver cuántas, no ya cuántas he matado, sino cuántas he perdido, tío. GG, GG. Mira, he perdido muy poco, eh. Claro, tío. O sea, me has pulido, pero vamos, eh. ¿Cuánto te ha quedado al final de más de abusos, tío? Pues te digo, 42 abusos, no está mal, eh. 42 abusos. De tercera, además. Sí, de tercera. O sea, yo he perdido... Eh... No, 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 53. 98 unidades. He perdido 98 unidades. Es que esto, no te lo ponen como puntos, no te lo ponen como, de alguna forma, algo bueno. Pero es algo bueno si son las unidades correctas las que la palman, ¿no? Si Ángel, con unidades mucho más caras y más blandengues, pero con mejor ataque, consigue sobrevivir, que pierde solo 24, eso es God. Y, bueno, luego ha sido el tema de que me han empezado aquí ruseando, raideando, es que ha sido querer sacrificarme, pero luego encima, sufriendo de más, he perdido aldeanos, me he tenido que meter 5 aldeanos. Ha sido una partida en la que, desde luego, no, a partir de cierto punto, no he podido ir a más, ¿no? Eh... Población de militares, mira, mira, ves, o sea, yo tenía mi pico ahí, en torno a minuto 5, 6, 6 y medio, tal, y en cuanto ha sido ese primer combate que he tenido que abrazar las unidades de obuses del enemigo, porque si no me hacía papilla a los aldeanos y tal, eh, claro, el enemigo ha perdido todos los obuses, han pillado, eh, casi se han quedado sin tropas, pero yo me quedo en la mierda. O sea, si te das cuenta, o sea, a partir del minuto 6, tú despegas y todos los demás de la partida bajamos. Bueno, yo creo, quiero decir una cosa, la gente que dice que ganamos por obuses en este match, ¿qué tienen que decir? Es que ha habido un match espejo, entonces, claro, ¿quién ha ganado? El mejor, ¿no? Mosquetero bus, Insurgente bus, capaz. No, tu experiencia con otomanos, a ver, otra cosa no sé, pero experiencia con otomanos te sobra, ¿no? Claro, es que vamos, vas a compararme el otomano enemigo que ha sacado un obuses que ha sacado 50 con yo 70, o sea, ¿no, compadres? Y eso que ha intentado venir con Spagir realmente ha sido espejo, pero casi en todo, porque habéis subido los dos a tercera, tal, no sé qué. Yo creo que hay mucho respeto cuando un otomano sube a tercera, el otro quiere hacer lo mismo, ¿no? Sí, claro. No iba a tradear obuses a segunda con tercera, ni de coña. Ni de coñísima. Fíjate que tenía cinco salteadores, ni han llegado al combate. Y ojo, que esto era un mapa, que en teoría, pues, a los otomanos nos gustaría, ¿no? Sí, incluso, sí. Qué lástima, tío, tener ahí la ventaja de la catedral y tener que enfrentarme contra un puto rujo. Has hecho el mayor, has hecho tu papel. El pecho. Sí, 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 yo qué sé, a veces que le toca a otro y eres tú el mejor, más el que disfruta y tal. Y esta vez, enorme pecho. Pues, señoras y señores, espero que os haya gustado, nos vemos pronto con más.